Hace algunos días la sede social de la población Jorge Washington fue desvalijada por delincuentes que ingresaron al lugar rompiendo candados y llevándose una cocina nueva, además de diferentes artefactos. Sumado a eso, activaron un extintor dentro del lugar, solo con el afán de hacer daño en las instalaciones. A raíz de este robo, en horas de la mañana, el alcalde de Miguel Araya conversó con las dirigentes para en conjunto tomar medidas inmediatas y hacer frente a la delincuencia que se vive en ese lugar. Bueno, en vista a la gran cantidad de robos que estamos sufriendo en el sector, vemos que tenemos una ocupa aquí atrás, estamos viendo que también tienen mucha basura y tenemos un muro que ahí se presta para que asalten y se escondan los delincuentes. Me han pedido de los vecinos y la dirigente que despejemos, que limpiemos y vamos a empezar a darle un poquito de vida a esta plaza que ha estado por mucho tiempo abandonada. Si no fuera nada que hubiesen robado la cocina, pero hicieron daño. Vaciaron dos extintores adentro, ayer los sacamos la mugre haciendo aseo, hasta tarde estuvimos y es un daño lo que hicieron. Yo vengo en representación del telecentro Arturo Prat porque también fuimos afectados, nos hicieron tiras a las puertas y esto lo único que pierden aquí es la comunidad, nadie más. Y la reunión fue muy buena porque ya empezaron a trabajar con la gente de los municipios, de diferentes departamentos de la municipalidad. Nos entraron a robar ya la tercera vez que nos roban y porque hay gente que está durmiendo acá detrás de la sede. Queremos derribar el muro de concreto que hicieron ahí porque eso se presta para que en el más al invierno la gente empiece a saltar. Situación que deberá concretarse en los próximos días logrando reforzar la seguridad en el sector.